8 6 ¡Ohhhh! ¡Ohhhh! ¡Ya, ya, ya! ¡Cómo se tiene en Julián! ¡Ohhhh! ¡Estamos bien, güey! ¡Vamos a tomar esta masacre de otro bándulo! ¡A ver, está bien! ¡Que te estúpida! ¡Que te estúpida por favor, mi chico! ¡Ohhh! ¡Que vergüenza, güey! ¡Con la morra de la hueva! ¡Jajaja! ¡Con esto! Rafa MARKA Rafa Segundo Rafa Ya, terminó el octavo ¡Oh, era que estaba! ¡Era que estaba! ¡Ah! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh!